Por la espada será, seguro, sí. Probablemente. ¡Eh! ¿Qué polla ha sido esto? ¿Pero esto qué es? Vamos a intentar una cosa. Primero hay que dejar la moto en posición de huida. Lo primero. A ver si mato a la hija de puta esta. Me cago en la puta y les puedo tirar el molotov ya a esa gente de ahí. Madre mía, qué asco ha dado. A ver si solo hay dos. Solo hay dos, tío. Toma. A ver, aquí seguro que no me llegan. ¿Qué notas? Los molotov son un poquito, ¿eh? Un poquito pochos, ¿eh? Tío, cabrón, me ha disparado. Como que me ha dejado sin vida casi. Bueno, es imposible apilarlo y son muchísimos zombies, ¿eh? Yo no sé la... Y yo que los molotov no... Y yo que no arden. Que no arden los molotov. No broma, ¿eh? O sea que esto no sé qué coño. Se cae alguno y se muere. Pero vaya que en general es horrible esto. Eh, están ardiendo, sí, pero todo mal. Bueno. No vale esto, ¿eh? Subricante, ¿no? Muy bien. Como te mete a uno... Demasiado zombies. Pa' mi gusto. Estamos ya con la estamina... Bajo mínimos. Ah, bien. 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 Otro feral. ¡Qué rata esta, ole! Bueno, ya estoy con la estamina otra vez. No te vas a morir, ¿en serio? Por ti voy. Derechito. Derechito, derechito. Como, envenenado pa' payaso. Qué hijo de puta, eh, tío. Nada, que no, que no. Nada, tío. Me la enchufan todas, tío. Me cago en la puta, colega. Qué asco, tío. Nota. Espérate, esto está bugueadísimo, ¿no? A ver. Toma. Saca, saca la cabeza ahí. Por eso se van corriendo, dirán. Para que no aproveche los bugs. El hijo de puta este, ¿no? Venga. Se ha muerto envenenado al final, pero de verdad, ¿eh? Que es muy lento, tío. Es muy lento. Es lentísimo el... El levantar el machete y eso. Uf, cuesta... O sea, el escudo, me refiero. Estás pegando y cuando levantas el escudo muchas veces tarda un rato en responder. Y mira, he gastado ya toda la comida que traía. Pero también ha sido una puta locura esto, ¿eh? Yo creo que es demasiado locura para empezar. Demasiado. Hombre, normal que se que esté a la mitad del machete. Si hemos matado ahí a... Yo que sé ni cuántos zombies. ¿En serio, tío? ¡Me cago en tu madre! Tío, tío, qué asco, ¿eh? El de antes, ¿eh? Este lleva ya unos cuantos piñazos dados, ¿eh? Envenenado. Mal por culo. O de puta. Perdón. Me sale del alma, ¿eh? Los improperios me salen... Me salen del puto alma, ¿eh? Sus muertos, cabrón. No es que... Bueno, espérate. Voy a dejar el camión ahí que nunca se sabe lo que me va a venir ahora. Sí, lo iba a romper, pero lo he pensado bien. Lo he pensado mejor. Bueno, vamos tranquilito ahora. Ya ha pasado lo peor, supuestamente. Encima, con mi macheta ahí reparado, pues esto debería ser ya... Tocremo. Tocremo. Mucho rollo pero nada Esto si te pillan así desprevenido Por la espalda o algo así pues mira pero Si no No suponen mucho problema King Arthur Life is a marathon Esto es una habitación Donde no hay nada Solamente una estantería No puedo ni desmontar nada Bueno desmontamos alguna cosilla Y me hago una silla Y me curo pero Sigue pensando Y los huevos es que no ves tú lo que curan Bueno pues tenemos Bajada Bueno ya la primera planta está repleta de zombies Que da miedo Y tenemos subida, bajada y de todo Pero Pero no es tan bonito como la oficina que teníamos Que es la que estuvimos ayer Que era Estaba más despejado Y teníamos mucho más para saquear Mucho más para saquear En un momento nos podíamos hacer ya una sillita o cualquier cosa Y en este caso pues nada En este caso vamos Vamos muy justos De todo Vamos a ir atrayendo aquí a Los simpáticos amiguetes Y voy saqueando todos los coches y tal Aunque claro en los coches no va a estar el libro Eso te lo digo ya Tombo Soy yo en serio tío Le daba la Le daba al alt Para saltar y no ha hecho nada tío Uy Esto es lo que no me mola tío Que Que me cuelan el veneno y eso con el escudo Y no mola eso El tío me Con este es mejor hacer el El dash El dodge Perdón Pues sí Vamos a hacerlo así Casco de cuero superior Pero Bueno Tiene Tiene coil tóxico El mío Coil Ah no Este no tiene Ah este es el de fuego ¿No? Perderíamos el de fuego Creo A ver Fuego y veneno tenemos No está mal Y perdemos invencibilidad Perdemos invencibilidad Vamos a ver Vale Se muere No ha explotado Bueno ahora no ha soltado Ni siquiera luz Pero cuando suelta luz Tampoco tira Tampoco tira nada Hostia granada Vale Tira granada Tira granada También Dispara Y tira granada Muy bien Es lentillo Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Y a ver si Ahora me curo Claro ¿No se envenena ¿O qué? Ahí está Venga Ha llamado a otro Ahí me he colado Como siempre Con las ganas De matarlo Va por culo Coño Otro más Venga Ese sí me ha soltado Pólvora Y no sé qué Pero es un muerto No veo Así le he pegado flechazos Joder Madre mía Bueno Ahora cuál era la excusa Si se puede saber Imagino que no tendré madera Ni nada Pero voy a mirar Necesito todo No tengo de nada Madre mía Pues mal asunto Mal asunto Me tengo que curar Todo el rato Yo no puedo estar comiendo Así Constantemente Da mucho miedo Porque se escuchan Muchísimos pasos Y ya veis que aquí Los zombies no van de coña O sea No van de coña En este juego Anda Uf Que va Que va Cerrado con un Nota de los que explotan Y todo Otro más Me ha visto Tío Tío de verdad De verdad Os lo juro Por Dios Que yo no he jugado Nunca Desde que estoy jugando No he tenido un día Que se pasen por el culo El dodge Como hoy Ahora sí Ahora sí se ha cargado La explosión Al de al lado ¿No? O sea Le doy a A esquivar Y no esquiva Tío Me estoy comiendo Un montón de hostias Porque no No responde Y este Cuando están a diferente altura Esto es otro problema Del juego No te ven O sea Te ven cuando ya Le pegas o algo Pero Un montón de Ya lo tengo Este es el libro Ya lo tengo Ya lo tengo Este es el fucking Puto libro Anda Uh Que cojones Que coño Me acaba de salir 90 de daño Pero claro Esto es de dos manos Esto es una espadaza De dos manos Pero hace mucho daño Oh Impresionante Que 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 gran Que gran estreno O sea Le he pegado Y no Y como si no Lo hubiera pegado O sea Me ha pegado Como si nada Me esquivo O sea Esquivo Cuando me vaya a pegar Y luego le pego yo Porque como tenga la iniciativa Me Me pega el a mi Vaya Me pasa que Es muy lenta Pero de los zombies normales Dos piñas Y buenas noches Tengo un bate con pinchos También superior Pero este tiene 54 de daño Y el machete Bueno Tiene más que el machete También También sería cuestión De probarlo Ah bueno Aparte Al bate le podemos poner Los pinchos que tengo en la casa También Pues si Esto hay que probarlo también Vamos a darle A darle uso También es de dos manos Yo creo que la espalda es mejor O sea Es el doble de daño Prácticamente Pero bueno Probamos Boom Yo creo que no tiene color O sea Yo O sea La espada No hay color Ya tengo el libro Ahora nos iremos Ya O lo que pasa Que estoy pegando un saqueo Porque es que ayer Pillamos tanto material Que ya que estoy Pues Quiero llevarme algo También para casa Por la espada Será Seguro Sí Probablemente ¡Eaah! ¿Qué polla ha sido esto? ¿Pero esto qué es? Hijos de puta Me tengo que curar Pero ¡Uuuh! Cabrón No me ha dado de milagro ¿Eh? Y yo tío Que me creía que te había matado Ya cabrón Hostia Me creía que me la había cargado Ya Hija de puta ¿De dónde ha salido eso, colega? Ahora mismo estamos a 60 frames ¿Eh? Which is good Y si es así Así juego todo el rato O luego ya Bueno, ya sabes Lo de siempre No podemos toquetear opciones Y tal Lo que pasa es que Para probar si funciona bien o no ¡Uuuh! Close order drill No sé qué es eso Pero me encanta The art of war También Muy bien Y art of war Pues también Bueno, vamos a echar un vistazo A las otras habilidades Que tenemos ahí Un par de libros Que supongo que ¿Qué es eso? Otra vez tú, tío No se muere El hijo de la gran Yo creo que si la espada Estuviera reparada A ese me lo cargo de un piñazo Pero bueno No le quedará A la de doble mano ¿El qué? Ah, vale El mod Ah, pues puede ser Puede ser Vamos a ver Pues a mí me vendría Que te cagas Esto Thorn handle Lo que pasa es que no sé yo Cómo Sí ¿Y esto qué hace? Un 50% de estabilidad Yo quiero hacer más daño A mí la estabilidad Yo me la paso por los cojones La estabilidad Estabilidad ¿Para qué quiero yo esta habilidad, hombre? Dame una cosa Que pegue porrazos ahí No tengo ni puta idea Ya no sé De qué coño va esto Pero bueno Vamos a ir mirando aquí A ver Hemos pillado un par de libros Pero Uy ¿Está posible? Portador Nada Tenemos un par de libros Bueno, podríamos mirar De qué van Y a lo mejor nos hacemos la idea ¿No? Uno sería The Art of War Para investigar Tactician Tactician Y Teniente pone No sé qué es cada cosa Pero lo busco A ver Tactician Que ya lo tengo Y Teniente Que está aquí Para lo cual Habría que pillar Recluta Que no lo tengo Esto va a ser un follón Pero es lo que hay ¿Vale? Bueno Ya está la cosa poniéndose Un poco seria ¿No? Con el tema del almacenamiento Y tal Yo El tema del crafting Y eso No sé muy bien Cómo Cómo enfocarlo ahora ¿Vale? Porque no quiero hacer Como hicimos en la otra partida Esto de poner en diferentes plantas El loot Porque va a ser Un puto desastre Pero Pero por lo demás Nada Vamos a hacer inventario Un poquito A ver Qué necesitamos ahí Para la batería Que no me acuerdo Como decíamos Transformador de pulso Nada Bueno Si queremos ahora Hacer más trampas Y demás Vamos a estar muy jodidos Porque no tenemos De cobre No estamos muy para allá Creo que tenías uno En una caja Pues lo creéis dos Sería la Lo de la Lo de la El panel solar Seguramente Si lo tengo en una caja Es el del panel solar Ya tenemos la batería A tope pino ¿Vale? Ahora bueno A ver cuánto se puede llenar En el rato que queda Pero Hombre Espero que no se haya perdido El Hombre Yo creo que no Ni que se hayan desconectado Las cosas Ni nada Espero que no Bueno Pues ahí estamos Empieza Empieza la juerga Oye La espada esta De todas formas Esta de puta madre Luego cuando hagamos Me puedo poner por aquí Algún sistema O sea algún Ahí está ya Alguna estructura Un poquito más abierta Toma el por culo Para poder pelear Cuando se cuele Alguno de los Sobre todo los ferales Y eso Porque yo a los otros No me voy a enfrentar Ya no veo lo que viene Mira ahí viene uno de estos De los que pulea Cuidado Ya ves Lo que yo te decía Hoy salto todo el rato Lo de ayer no me va a pasar Como saque la Como saque la espada Te reviento A tomar por culo Venga Ahora vendrá otra oleada gorda Esto de momento es una Viene una oleada gorda Al principio Y luego Empiezan a venir sueltos Así que no son gran cosa Este me va a intentar Pulear Pero no le ha salido bien No me quiero caer Bueno vamos a reparar Aquí del tirón Oye la batería Va a puta madre La batería Va a puta madre Y ahora tenemos Que hacernos El generador De combustión Que para eso Hemos ido por el libro Bueno aquí parece Que ya viene Peñita Aquí estamos Cuidado que viene El cabrón este A ver Palló Bueno ya esto sería La última oleada Por si hay algún despistado Hostia la puta Ese venía con maldad Venía con mala leche Con el labio pillado Como te reviento Lo he escuchado a mi espaldito He escuchado a mi espalda Como te reviento Pues ya está Se acabó la horda Easy man Ahora el típico Que se habrá quedado Uno por ahí perdido Tía y hay ferales Y todo No me había dado cuenta En serio Tío En serio Pues se han quedado Y pillado Y vete a saber Desde cuándo Están ahí pegando ¿Eh? ¿Se va a venir o no? Es que no me hace caso ¿Eh? ¿Qué? ¡Tú! Es allá el foundation Anda Que eres tonto Siga allá lo suyo Es que ahí no le puedo pegar Con la espalda Ahora sí O te vas a cagar Te vas a cagar Pues ya está No sé cuánto Me habrá roto ahí Porque lleva un rato Ahí pegando Noventa y pico Bueno Es bastante fuerte El metal Bueno aquí tenemos El lutazo Mira tú Todas las bolsas Ahí apilar Pues me parecen pocas La verdad Para una horda De estas Tan fuerte No sé Me parece muy poco No sé si están ahí Súper súper apiladas Pero bueno El lutazo Podríamos mirar También lo de la munición Y eso Pero lo más Lo más importante Creo que Tendríamos que pillar Cobre Cobre por un tubo No sé si coger La motillo Y empezar a desmontar farolas Como un loco Y pegamos un saqueo Como ayer O si hacer la quarry A ver si tenemos El material para hacerlo Que no lo sé